...mismo, ¿no? A ver, vieja metiche. Y los caprichos de igual que... Papá, papá, papá. Oye, no oíste lo que dijeron, están hablando mal de ti. No, mi hijita, perdóname, pero no oí nada. Es que estaba yo pensando en el galán de cine que acabo de ver. ¿Oíste a pasar? Ay, papi. Yo creí que él iba a salirme en casa.